Buenas tardes, buenos días. Le habla Asia Rincón Liz, soy empleada de Grupo Ramos Tienda La Sirena y hago este video porque estoy haciendo un llamado a la población para ver qué es lo que vamos a hacer. En este país lamentablemente hay demasiada maldad. Lamentablemente los pobres no valemos nada. En esta tienda estamos pasando demasiado abuso. Ya yo estoy que no doy para más. Mi compañero y yo estamos en una persecución. Nos quieren cancelar sin nuestras apretaciones laborales. Y aún estamos haciendo nuestro trabajo. Yo soy empacadora y tengo seis años en la tienda. Aún estamos haciendo nuestro trabajo. Nos mantiene una persecución. Principalmente el señor Peralta, secretaria. Me tiene ya hastiada, me tiene cansada. Ya yo no encuentro qué es lo que más voy a hacer. Yo estoy recogiendo. Mi trabajo es este, miren. Recojo la canasta. Y paso el día entero, sube y baja, sube y baja, recogiendo canatas, recogiendo mercancías, recogiendo todo mi compañero. Pero a él eso no le basta, el trabajo. Él dice que nosotros no hacemos nada. Y somos los encargados de recoger la mercancía, recoger la canata, recogiendo carros. Y él dice que uno no hace nada. No nos podemos parar. No podemos. Es una agonía de vida que no tiene. Una persecución. Porque el gusto de él es cancelarnos a nosotros sin nuestras apretaciones laborales. Y yo hago un llamado a la población. Esto hay que detenerlo. Esa injusticia. Este hombre ya no sabemos qué es lo que más vamos a hacer. Ayúdenos, por favor. Difundan este video. Y hagan algo por nosotros. Porque ya nosotros no podemos más. Ya nosotros no aguantamos. Y vive haciéndonos pedientes. Persiguiéndonos. Hablándonos mal. Para ver cómo no puede cancelar sin nuestras apretaciones. Ya van más de 30 empleados que lo cancelan sin sus apretaciones. Entiendan las sirenas. Principalmente en la San Isidro. Por favor, ayúdanos. Hagan este video. Hagan este video viral. Para ver qué es lo que se va a hacer en este país. En esta tienda. Con esos encargados. Que son unos abusadores y unos explotadores. Y después que nos usan y nos explotan, nos quieren mandar para nuestra casa sin nuestro dinero. Gracias.